Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad ¡Gracias!